Con toda la nueva tecnología y la capacidad de dos profesionales en el área de la otorrinolaringología, se inauguró el Centro de Especialidades de Otorrinolaringología y Rinoplastía. Jorge Simons nos comenta cómo se reforzó y actualizó este emprendimiento familiar. Antes que nada, dar gracias a Dios porque con la ayuda de mi hijo hemos hecho este emprendimiento que es modernizar un poco, actualizar más que todo de la especialidad de otorrinolaringología. De a mí yo hago la parte de otorrinolaringología general. Lo que corresponde a mi hijo es más cirugía de nariz, la rinoplastía sobre todo, no rinología, para dar mayor comodidad a nuestros pacientes y bueno, dar una mayor cobertura. Bueno, usted sabe que la medicina no se acaba nunca. La tecnología últimamente nos está ayudando bastante para llegar a un buen diagnóstico, un buen tratamiento. Hay que darle gracias a Dios de que nosotros los viejos vamos quedándonos un poco más atrás. Y bueno, los hijos vienen ayudándonos, apoyándonos hasta que ellos avanzan en 100% y nos dejan a nosotros atrás. Nosotros trabajamos con Mancomunadamente, siempre estamos en las interconsultas, ambos, él y yo. Y bueno, trabajar de esa manera es mucho más fácil. Por su parte, Christian Simons, quien se encuentra fortaleciendo su proyección en el resto del país, asegura que la apuesta que se tiene en Portarija es grande y que se puede tener ahora un centro que atiende nariz, oído y garganta, pero también otras afecciones. Bueno, como ustedes sabrán, nosotros tenemos una atención para niños y adultos en el ramo del otorrinolaringología. Enfermedades de nariz, garganta y oído. Mi mayor fuente, digamos, de trabajo y de afluencia es la cirugía de nariz. Un tipo de cirugía que es reconstructiva de nariz, tanto funcional como estética. Con trauma de nariz y pacientes que les cuesta respirar. A la vez de que también realizamos cirugías en niños, cirugías de adultos, cirugías de oído, cirugía endoscópica. Con nosotros tenemos un equipo de audiología, en el cual acá se hacen audiometrías. Tenemos un equipo de diagnóstico, que es de nasofibro-laringoscopía diagnóstica, en el cual nos permite evaluar lo que es nariz, cabum, garganta. Hacemos las evaluaciones de las cirugías de nariz, como deben ser con fotografía, que es lo más importante para nosotros. Estamos innovando ahora en lo que es la evaluación del ronquido y de los que hacen hipopneas, apneas, y determinar qué tipo de causa los lleva a provocar el ronquido y ver si tiene una solución de tratamiento mediante CIPAP, que es una ventilación asistida, o es un tratamiento quirúrgico. Creemos que eso es importante para mejorar la salud de las personas y mejorar su calidad de vida. Entonces vamos a innovar con eso este año para darle un poco más de énfasis con el doctor Gamarra, que es el neumonólogo que vamos a trabajar con él. El Centro de Especialidades de Otorrinolaringología y Rinoplastía se encuentra en la Domingo Paz, entre Méndez y Santa Cruz. No olvide visitarlos. En el edificio Margarita, así que acá los esperamos, los radios de atención son de 3 y media de la tarde hasta las 8 de la noche. Cuentan con grandes opciones y ofertas. Y ahora la estamos innovando para que la gente de todo el país pueda realizar su cirugía de nariz o una evaluación de otorrinolaringología, ¿por qué no? El Mañanero La Domingo Paz Gracias.